¡Bienvenidos sean TODOS MOTHERFUCKERS! Estamos de nuevo aquí con Felipe Vamos a comprar esta huevadita que se llama LOL, otra vez Y vamos a trollear hoy día Éxito, éxito guayos pelados Y, eh, se me olvidó comprar otra poción, la concha de la lora Cristian amigo Que este enemigo se me olvidó Ah, pero es que no me alcanza, que se me voy a ganar Ya, voy a que hora salí Felipe Ah, voy a ver cuánto min tengo Puta, control F, eso Tengo 19 PIN, algo bonito Ya, voy peor 17, ¿cuánto tenis de PIN? Bueno, subo lento, 19 milisegundos Yo tengo 19, 20, está entre 17 y 21 Eh, eh, eh ¿Vas a bailar? No te veo bailando, espérate ¿Dónde está? Oh, no puedo correr la cámara weón Ahí sí Ahí sí Voy a ir a... A junglear, así que trata de irte a la... A la weá Calma El chasillo con empleado sin ayuda de nadie weón Eso me gusta weón Voy a volver Me carga andar pidiendo la ayuda a los conchas su madre weón Hola, amigo Voy a cargar esta weá primero Hola Hola Me va a matar el golem Golem OP Golem OP Golem OP No, amigo Amigo Carga a la weá luego por la concha de tu madre Nooo, me va a matar este concha de tu madre Oh, lo maté Corre Ging, corre Ah, perros culiados Qué weas se creen Qué weas se creen, nada Son muy choros Gana a matar Nooo, casi me maté Jejejeje Ya, voy a vaquear Vaquear Vaqueo la purasorra en mi Uuuu Vamos a mid Ah, pero es que los weones no saben tirarse, son una weona o nada Qué caca Sí, usted es caca Caquitia Una caquitia No, una caquitia No trajiste... No trajiste... Para la tija Amigo, amigo Voy, 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 espete Voy, 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 voy Tírate encima, tírate encima, tírate encima del guán Tírate encima del guán Pero era por empate Venga, venga Ven Pégale, 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 guán Pégale, guán No la calce Puta la wea, weón Estaba sacando la chucha el culiado Tienes que pasar por ahí, guán No, porque te fuiste muy atrás, weón Si tú hubieses quedado ahí agarrándolo a palos Lo hacemos Me venía a pegar a mí Así que atento Para que lo agarre Típico, así que... Ven para Pégale, pégale, pégale Bien, weón GG GG, dalo Está pegando a mí la torre Te voy Te voy Chato Menos mal, me rajé Eso fue un rajazo de aquellos, amigo Cor... no... me cagaron estos coches Ya, corre nomás, corre nomás, corre nomás, corre nomás Yo te protejo Corre, amigo, corre Que no se maten a mí Amigo, amigo 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 Puta Te mataron Que bien, que bien Se fueron todos encima de nosotros, weón ¿Para qué avisan? Poh, a conche sumare Felipe Está en top Al Soraka ¿Qué está haciendo Soraka ahí? ¿Qué está haciendo Soraka ahí, weón? ¿Qué está haciendo Soraka ahí, weón? ¿Qué está haciendo Soraka ahí, weón? Es el gusto de andar fidiendo porque le gusta fidiar, weón Weón, tenía que haberse ido si estamos con una torreta arriba todavía, weón Hola, hola Hola, amigo Hola, amigo Ya, tira tu weá por la chucha Tira tu weá por puta que ah, weón Nah, weón Ya, estamos todos rey Ya, cagó, torre Tiramos a nuestros culiados primero porque si no nos van a hacer cagar Eso, tira esa weá Corteo en culiados, pero tírala en la torre, weón Cuidado con las colectivas Ahora Espérate ¿Puede? ¿Se me fue? Llego Llegué Cagaste Cachito madre Cachito madre No, se me fue, se me va Ahora Ya me voy de shopping Yo también me voy de shopping Miami Con mi t-shirt Cagó Cagó, Luz Cagó 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 Euf Si, yo me lo piteo ahí, Tox Wọ Cagó Ya, yo voy a, mire a comprar Y eso porqué Chiquillos, si ustedes ven Que la wea está corriendo a 21, 23 FPS 17 y wea así Es porque tengo el PC más caliente que la chucha Porque estaba estudiando Así que Por eso tengo la wea ¿Se pidieron dragón ya? Ah, lo wea es bueno Pero wea, donde chucha Pégale a Six, pégale a Six Pégale a Six Me lo pidieron Me agarraron entre 4 Entre 4 tuvieron que agarrarme Para sacarme la chucha A pitearme la torre top Así que traten de cubrir Amigo ¿Alcanzaré a piteármela con un tico en el A? Difícil Amigo 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 Tranquilo Cagarte, cagarte Amigo Quiero la pura cara Puta me faltó No, todavía no pude Félix Felipe te van a matar A Aatrox Le van a matar a Aatrox ¿Eso weónado o qué es? A Aatrox Oh, la chucha weon Puta, se lo pidió tan loco weon Puta, la lux culia weon La tenia lista weon Yo ahí, ah, y se que iba a pasar esa weon Pero ayudarte, espérate Ah, te fueron a un 3 weon Cagaste Cagó Atrox, amigo No me lo pidie Si me lo pidie Si me lo pidie Cuidado Conchetumare se me va Muérete Cuidado Los culia sin tu ulti No harí nada weon Espérate, voy para arriba ¿Puedo caer ese culia weon? Déjenme las kills Pero weon, tenéis que asegurarla Quiel con el ulti no mas weon Te culiaba a lailita Yo ya, tengo listo casi, casi tengo listo el fin infinito. Me falta como una luca, una luca. Me falta... Lux va a tirar el ulti, cuidao, Lux va a tirar el ulti, cuidao, a la llegue, a la amigo Llego yo y se devuelve un poco, ¿cachai? Como debe ser mi poder de aberrante Ya, cago, ven con el churume Ya, cago, cago, cuidado con el ulti Oh, me mataron, ya, pidiensela Jeje, jeje, conchas de su madre, y yo termine terrible mal, juegue como el hoyo Me quitaron las pantas aquí en el final A mí también me quitaron harta, pero, jeje para ellos Que, ¿tu cachai que esta wea se corta cuando termine la partida? Chupo, weon Entonces, le vamos a dar, bueno, si les gustó, denle like Ganamos Ganamos Y somos los mejores, weon Ahora yo puedo estudiar tranquilamente Termine 9-8-9, y el Felipe terminó 9-7-13 Weon, iba a... Llegué a la cocina, llegué a la cocina 9-7-9 Osea, me quitaron 4 kilos Nítido Deja de llorar, weon Deja de llorar, weon Yo, yo ni siquiera alcancé, ni siquiera alcancé a hacer mi feeling finito, weon En fin, amigos, si les gustó, pueden darle like, por supuesto, y, eeeh... Suscribirse al canal Ustedes saben que, eeeh... Si nos quieren agregar, ahí salen los nombres Para que nos agreguen en el LOL Para ver si podemos hacer un team bacán y wegar harto ¿Cachai? 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 ¿Entonces? Eso, eeeh... Algo que decir Felipe Ganamos, weon Al fin, weon Let's wish it, weon Duotop for the win Duotop for the win Forever A ver Y eso pa' amigos Eeeh... eso Denle like si les gustó Si no les gustó, denle like también No se pierde nada Es un click Son la... las bases de YouTube Claro Que aunque no les guste el video tienen que ponerle like Exacto Es como en High Definition cuando no te gusta un... 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 un post Le ponéis no me gusta Igual la wea... igual... da la wea Cállate culiao Eso Amigos, si tienen... si quieren unirse a nosotros Por supuesto nos pueden agregar ahí Yo voy a hacer un team Quiero hacer un team Para ir a clasificatoria Y estoy tratando de enseñarle a Felipe Que el Felipe ya aprendió algo Un team ¿Algún saludo Felipe que queráis hacer? Eeeh... saludos a todos Y que... hola Hola Eso Hola Ya que estén bien, nos vemos en la próxima oportunidad Que estemos jugando LOL o alguna otra hueva Oye, acuerdate de subir el video de Mario Kart Tengo que jugar a... tengo que subir el de Mario Kart Eso Así que para que pasen al... al canal del Felipe ¿Cómo es tu canal, wean? Eeeh... fue el ocober Listo Tengo... Lo estamos viendo entonces ¿Qué? Eso Tengo un... un video de Mario Kart Y tengo que subir la batalla contra el gordo No la subimos Que esa wea conches humanes Ya Eso Pero... Pero para que así spoiler, wean Ya, que estén bien chiquillos Voy a irme a estudiar Y nos vemos en la próxima oportunidad Felipe O sea... eeeh... tite de fuera Ya, chao Eso chao Hasta luego Chao amigo Chao Chao Chao